Fue en el año 1950 cuando don Esteban Escarpa Kovácevich reunió a los vecinos del ya establecido barrio Prat de Punta Arenas. Su propuesta apuntaba a establecer una compañía de bomberos que pudiera terminar con el fundado temor al fuego debido a las ventosas noches magallánicas y a la necesidad de brindar seguridad a la creciente demanda habitacional. Echadas a las bases de constitución de la compañía, se dio el vamos a las actividades en su primer cuartel, ubicado en calle Angamos, frente a la plaza Centenario, lugar en que sigue funcionando hasta el día de hoy. Yo ingresé a la compañía en 1978 y los recuerdos que tengo, bueno, nosotros cuando estábamos en el comité nos encargábamos de lavar la sábana, de la guardia, hacer aseo, después hacer rifas, ayudar a la compañía. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer aquí en el barrio tener nuestra propia compañía de bomberos, de gente muy trabajadora y que tienen todo lo que tienen, como lo he dicho yo, por el esfuerzo de ellos mismos. Y como digo, se vive la vida y compartimos mucho con ellos, sobre todo cuando hacemos nuestros desfiles, ellos son los primeros, me encanta verlos. uno conoce gente que tiene mismos problemas de uno u otros problemas y se va haciendo amigos y hay amistades que tengo desde que entrar en la compañía por 50 años, uno conoce a la familia de los bomberos, los hijos, los nietos, ahora ahora los nietos. Y se te va armando una amistad, de verdad, no sé si es sincero, lo cual uno puede confesarse con sus camaradas bomberos. Esa es la familia que había, que hay en los sitios y espero que todavía se están naciendo. Gracias. 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 Gracias.